Estaría bien que fuésemos a tu amiga, la de los DNI falsos, que le hagan una nueva identidad y mira a Lucas y que te cambies la estética para que no te reconozcan o que te reconozcan lo menos posible. Lleva una camisa de color blanco y se la ha subido un poco las mangas. Ves por debajo, ves que le asoma un tatuaje muy negro. Bueno, muy negro. Ves que efectivamente lleva tatuaje y es un tatuaje que el negro está de un color azulado. Es decir, ese tatuaje tiene mucho tiempo. Y le señala el brazo. Automáticamente se baja la manga. Es la costumbre, los escondo por trabajo. Y la levanta y le ves toda la manga cubierta hasta donde se ve. Lleva tatuajes de distintos tiempos, como que empezó a ponerse tatuajes así salteados y luego se lo intentó rellenar, pero no es una composición pensada desde el inicio. De hecho, cuando has dicho que tenía que hacer un cambio de look, estaba pensando en volver a las raíces. Podemos hacer una cosa. Podemos hacerle el cambio de look, hacerle una foto y yo llevo la foto o nosotras llevamos la foto. Si la damos a ella, elígete un nombre que te guste, así cool, como en plan Solomon. Pues Rafael, que es otro arcángel. Lucas es un apóstol. Pues Rafael o algo así. Llámate como quieras. Rafael, la verdad es que me gusta. Rafael es un cantante, así que me gusta. Fui músico en mi juventud, así que tocaba en una banda de rock, metal, era el guitarrista y la segunda voz, podría decirse. Podría ser lo mejor estar en el Nevernight. Está un poco hecho polvo, pero no va nadie por allí. Septimus es muy peligroso, chicas. Hay un sitio donde Septimus no va a ir. No creerá nunca que me he escondido en el Nevernight, así que nunca me buscará allí. No es mala idea, en realidad. Voy a coger mi coche y voy conduciendo hacia el Nevernight, así os dejo que converséis y nos vemos allí. Lucas se quiere marchar de allí y mira de vez en cuando a Lira así como muy rápido. Da el número. Lira va detrás de él. Y Lucas se gira y la mira. ¿Pasa algo? A ellas te las habrás ganado por tu carita de cordero degollado. Pero a mí tu historia me la han contado muchas veces y muchas veces me la han intentado colar. Ten mucho cuidado, Lucas. Si de verdad tu historia es real, me callarás la boca. Pero si no es real, te la callaré yo a ti. Vamos a hacer un trato. Si mi historia es falsa, mátame de la forma que quieras. Pero si digo la verdad, me pedirás perdón. No es por ser cortarrollos, pero es que, no sé, me ha dado una brisilla y yo creo que una araña me está subiendo por la pierna, así que por favor podemos irnos. Y sale de la cabaña. A ver, a ver, pero a ver, a ver. Para ti me gusta la araña. Hay una araña enorme. Débora la coge con las manos y rl. Oh, la cosita. Hija puta, tú no serás una espía de la araña grande, ¿verdad? La araña gira la cabeza mirando a Anatema. Y luego vuelve a girar la cabeza y empieza a andar. Débora, tú notas cómo va andando por tus manos y notas algo viscosillo. Te das cuenta de que está creando hilo de ese da araña. Ahora mismo lo único que estáis viendo es a Anatema mirando fijamente. Es como si no estuviera, como si hubieras desaparecido para ella. Está mirando fijamente a la araña. Veis que Anatema está convulsionando con los ojos totalmente en blanco y veis como Zila se le ha desprendido de la mano y se le ha caído al suelo. Lina, empiezas a dar pasos hacia atrás mirando a Anatema muy asustada. Te da un muy mal rollo. Anatema ya de por sí es alguien muy especial, pero te da la sensación de que algo malo está pasando con ella. Es de algo diabólico. Veis que Velo se ha quedado clavada en el sitio. Está como con la cabeza un poco levantada mirando a la nada. Os dais cuenta de que empiezan a salirle chispas de los ojos. ¿Alicea, es posible que necesite un med? Esto no lo había visto nunca. No sé lo que se está pasando. Dale a Zila. Dásela a Anatema. A lo mejor así reacciona. Ves que la mano de Anatema se mueve convulsionando porque está convulsionando toda ella, pero la sensación que te da es que la mano de Anatema está evitando que le pongas a Zila. Quiero entrar en forma de éxtasis. Entonces intento coger la mano de Velo y quiero intentar sentir lo que ella está sintiendo. Se está sufriendo y quiero intentar apagar ese sufrimiento para que vuelva a ser ella. Está sufriendo muchísimo, así que le quitas el sufrimiento y te lo quedas tú. Lo poco que conoces a Velo, lo simpática, extrovertida y chachera, jaja, porque tú, porque yo, te llama la atención que dentro de ese cuerpo haya tantísimo sufrimiento. Rebeca le dice que no con la cabeza y abraza a Velo mientras llora. Unos segundos después de tenerla abrazada, notas como su cuerpo empieza a relajarse. Momentos después escuchas un puff y Velo se te desploma. Han explotado los ojos de Velo y sale un humillo. Sin decir absolutamente nada, se acerca tembloroso a Velo, casi despacio. La coge y os mira a vosotras con cara de, o sea, está pidiendo a gritos ayuda. Y coge a Velo y empieza a salir por la no puerta. Cia sale corriendo por delante. Ayudad a Anatema, no puedo, tengo que operarla o algo, no sé qué coño ha pasado. Y sale corriendo. Anatema, por Dios, me dijiste que cuando te perdías que dijéramos bandarinas. Escucha mi voz, Anatema. Es que de repente Anatema ha dejado de convulsionar, ha hecho así como un gesto y te está mirando con los ojos muy abiertos. Y se gira un segundo y hace... No estaba sola, estaba alguien más. ¿Cómo que estaba? ¿Dónde? ¿Pero quién? ¿Pero dónde estabas? En casa o en el infierno. No lo sé. Lira se acerca un poco más a Anatema y la rodea con el brazo. Me han dicho que hay que alejarse de la mujer. ¿Qué mujer? No lo sé. ¿Quién te lo ha dicho? No lo sé tampoco. Era grande y a la vez pequeño. Era poderoso y daba miedo y a la vez no daba miedo. Se preocupaba por mí, pero me odiaba. O no me odiaba, pero era mucho. Lo era todo y no era nada. No lo sé. Deberíamos separarnos. También tenemos que ir a por Lucas. Estoy muy preocupado por Velo. Ella siempre me ayuda y me apoya y... Si a lo mejor hay algo que yo pueda hacer... No te importa, ¿verdad? Ve. Cualquier cosa me avisas, ¿vale? Van, mira Juniper. Siento que puedo ayudar. Y hacía tiempo que no sentía cosas. Pues ves. Luego te veo. Alistair llega al taller, lo abre y se va derecho a la zona de quirófano. Poco después llegan Lucio y Van. Velo, estás despierta. O sea, eres consciente, pero no ves nada. Velo empieza a llorar desconsoladamente. Con muy poca energía. Bichito, ¿oyes mi voz? Ves como su mano va hacia un bolsillo. Y se acerca y notas que te sujeta a la muñeca. No te lo pongas. No va a funcionar. Es más desgaste para tu cuerpo. No te lo pongas. Pero estoy aquí, ¿vale? Lo voy a arreglar. No sé qué está pasando. No sé por qué está pasando todo esto, Velo. Pero voy a estar siempre contigo. Lo sabes, ¿verdad? Asiento con la cabeza. ¿Sabes qué? Si en realidad te está poniendo a prueba, le demostraremos que puedes hacerle frente. Porque aunque ahora lo veas todo oscuro, en esa oscuridad siempre voy a estar presente, Velo. Igual que sé que tú vas a estar en esa luz que no soy capaz de ver. No te acostumbres a que diga cosas así porque no las voy a repetir dos veces. Abre la mano de donde tiene el med, lo suelta y se agarra la mano de Débora. Van intenta hablar de una manera pausada y con un tono bajo como para no alterar demasiado el ambiente del quirófano. Y se pone a hablar con Alistair. Débora, ¿tú los escuchas decir? Cosas así técnicas y Van le propone a Alistair que llame a Spark. ¿Sabes lo que tengo que hacer ahora? ¿Puedes soportarlo? Se encoge de hombros. Equipo Nevernight llega al Nevernight. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al sótano? Está allí la máquina, ¿no? No eras consciente, pero una vez que llegas al Nevernight como que hay algo que tira de ti como si quisiera recuperar lo que le has quitado y te desmayas. Pues Amari y Gabriel bajan con Anatema para llevarla a los reservados. Hay un portal a la Tierra de Noz, lo digo. Aquí tenemos que ir al sótano. Lira, Juniper y Rebeca van en dirección al sótano. Va la máquina que sabe dónde está porque justo cogió la hoz de ahí. Me sacó el colgante de la teta izquierda y lo pongo cuidadosamente. No ves nada raro, no pasa nada. Veo un colgante muy brilloso. Exacto. Y te da la sensación de que escuchas una voz de hombre que viene de debajo del suelo. Eh, ¿oís algo? No. ¿A qué te refieres? ¿Lo estás escuchando? ¿Qué te está diciendo? Mi nombre. ¿Por dónde? Donde Lira dio los golpes de puñetazo en el suelo. Rebeca coge el colgante, súper indignada. Se pone en el círculo con el colgante así y mira el suelo. Hola, ¿por qué a mí no me dices nada? Es que ya se lo merecen más que yo. Yo te resto todas esas noches, Caín. No se da cuenta que se lo termina de poner alrededor del cuello. Echa mano a su bolso y saca el Evangelio de Judas y empieza a recitarle a Caín uno de los textos que más le gusta a Rebeca. Y veis que están entrando ahora al sótano, Remy sonriendo y Lucas frotándose los ojos. Al mismo tiempo que está Rebeca haciendo una oración a Caín. Todos esos garabatos que están pintados con la sangre de Lira y de Rebeca empiezan a iluminarse. Como si les estuvieran dando una luz sobrenatural desde debajo. A Rebeca parece que le entra un foco desde debajo que le levanta el pelo mientras ella sigue leyendo. Parece que no se da cuenta de lo que está pasando. Remy se queda paralizado mirando y dice, oh mierda. Seguía leyendo y se estaba empezando a quemar el Evangelio y entre Remy y tú embestís a Rebeca y la apartáis del círculo. Tiembla todo un poco. Tras un instante todo se detiene. Las luces que venían de la sangre en el suelo se apagan y Anatema despierta en el reservado. Anatema parece que te hayan pegado como unas sacudidas. Has notado como un terremoto súper violento que te ha traído de vuelta. Y tienes a Mari sentado a tu lado sujetándote la mano mientras Gabriel está de pie con las manos en los bolsillos mirando a la estampa. Algo me ha empujado y me he despertado por eso. ¿Ha pasado algo? ¿Lo habéis notado? No, no ha pasado nada. Primero la araña y luego algo. Algo me ha empujado hasta aquí otra vez. La araña te persigue. Creo que quiere algo tuyo. ¿A mí? ¿Por qué? No he conseguido saberlo. Bueno. Pero me ha dicho, me ha dicho, pártate de ella. Y no sé si es para ti o para mí. Si te lo han dicho a ti es porque te están avisando a ti, ¿no? Pero ¿quién te ha dicho eso? La araña. Estaba dentro de la araña, creo. Le dije que no te iba a entregar. Y que estaba jodida si pensaba que le iba a hacer. Poco después entra Cia cogiendo del cuello a Spark. ¿Conoces a esta pava? Sí. Es colega. Y se queda la mirada. ¿Por qué coño no me dices que eres colega? ¿Y yo quién sé quién eres tú? Pues yo estoy vigilando el taller. ¿Quién no sé yo quién es tú? ¿Yo soy? ¿No sé yo tú quién eres? Cia, Spark, Spark, Cia. Ojalá tuviésemos más tiempo. ¿Qué nombre es ese Spark? Después de un rato, Van está con Alistair y con Spark. Y de vez en cuando Van entra, echa un vistazo y mira en los ojos de Velo. Sin tocarla y sin hacer nada más. Pero se acerca, los mira. ¿Ves que Van? Mueve los ojos rápido. O sea, es como que está haciendo movimientos con los ojos así. Y como que se está fijando en detalles así rápidamente. Después de un rato vuelven y parece que vuelven con dos implantes. Y Spark va además con un portátil. Se pone el portátil encima y empieza a teclear súper rápido. Llega Alistair. Velo, voy a hacer un cambio. Tengo que sacar los antiguos y ponerte nuevos. No vas a notar nada, pero sí que me vas a escuchar. ¿Confías en mí? Sé que te estoy pidiendo mucho, pero... Velo asiente instantáneamente. Le conecta los ojos y Spark sigue tecleando. Velo, empiezas a recuperar la movilidad y la sensibilidad de tu cara. Notas algo distinto. De hecho, tienes una sensación como si te hubieras puesto lentillas. Es un poco extraño, novedoso, digamos. Pero todavía no ves. ¿Ya? Falta poco, dice Spark. Y momentos después, Velo ve a su alrededor. ¿Ves? Normal. No hay periodo de adaptación, ni hay reconfiguración, ni hay reescritura del entorno, ni hay nada. ¿Ves bien? ¿Cómo estás? No lo sé. ¿Lo mira? ¿De qué color son? Pues es uno dorado y el otro verde. Guau. Pero se puede... La abraza Alistair. Muy cansada. Y va a hablar en plan... Pero se puede cambiar... Y no dice, no termina de decirlo y la abraza. La notaría temblando probablemente. Alistair no dice nada, la coge en brazos, mira a los demás... Gracias. Quedaos a dormir si queréis. Y sale del taller y se la lleva a escaleras arriba. Sales del taller y cuando abres la puerta del taller ves una espalda musculada así. Y se gira la cara y ves hacia... ¿Todo bien ahí? Sí. Está perfectamente. Está preciosa, tiene un ojo de cada color. Nadie quiere dormir conmigo. ¿Me estás proponiendo algo? ¿Me vas a decir tú también que no te va o qué cojones? ¿Que no me va el qué? No sé, Spark me ha dicho que no le va. ¿Me estás proponiendo algo de verdad? Y Cia se aparta así el pelo y sonríe. ¿Tú le propones a la gente las cosas así? ¿Y esperas que te digan que sí? Pues no sé, yo creo que soy una tía maja, ¿no? No te lo parezco. Sí, bueno, pero de ahí a echar un polvo hay un trecho, ¿no? Yo tengo la filosofía de que si la persona me cae de puta madre, yo tengo ningún problema. Que si no quieres me lo dices, ¿eh? Mira, no te digo que no durmamos un día juntas, pero es que yo soy un poco más romántica. ¿Pero romántica de qué tipo? Pues un ambiente relajado, sin buscar ir directo al grano, unos jijis, unos jajás, unos besitos, unos mimitos. Mira, te puedo dar los jijis y los jajás, los mordisquitos. Y hace así, se levanta y enseña los colmillos. Además, tú lo vas a aguantar bastante bien, ¿sabes? Porque... A ver si no lo vas a aguantar tú. Vale, hacemos una cosa. Duermo contigo, pero sí te portas bien. Otra como Juniper. Vale, perfecto. ¿Qué significa eso? Que Juniper también me dijo dormir y ya está. Es que si le propones a todo el mundo un kiki, nadie se siente especial, Débora. Y Débora va como, ¿sabes? Dándole vueltas a lo que le ha dicho de... Mejor debería ser menos... Nada, pues va, llega a la habitación. Patricia hace así y se queda en tetas. Hace así, se queda en bragas, se tumba en la cama. Ahora me doy cuenta que estoy más cansada de lo que parecía. Anatema llega con Amari y con Gabriel al sótano y están teniendo ahí una conversación de ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué me habéis tirado? No sé cuánto, no sé menos. Y en ese momento llegan Anatema con Amari y con Gabriel. ¿Pero por qué habéis hecho eso? Y mira brevemente a Juniper y luego mira a Remy con una cara de decepción y tristeza absoluta. Yo pensaba que tú me entendías. Rebeca, yo te entiendo, pero lo que hay ahí abajo es muy peligroso. No lo es para mí. Lo es para todos. No. ¿Qué estabas intentando exactamente? Quería abrir un portal a la tierra de Nod. Hay un portal aquí. Y tú lo sabes, tú estabas conmigo cuando hice el círculo. No vas a abrir un portal a la tierra de Nod. Lo que puede ser que hagas es algo mucho peor. Sabes que un portal va a parar a los dos lados, ¿verdad? Y que realmente no irías tú, sino que convertirías a todo el mundo en especial como debería ser solo tú. No serías la elegida. Sí, porque yo me iría y luego lo cerraría. Remy mira dolido a Rebeca. ¿Eso es lo que quieres? ¿Irte tú sola? Pues parece que él es el único que me entiende, ¿no? Sí, eso es lo que crees. Y Remy se aparta mirando a Rebeca con una cara extraña. Se va, no corriendo, pero sí rápido y sale del sótano. Y el tema va corriendo detrás de Rebeca. Te ha salvado la vida dos veces. ¿Y eso qué significa? Que dejo que haga lo que quiera. No, pero no pienses que solamente piensa en ella. No está en sus cabales ahora mismo, como nos pasa a todos. Intenta hablar con ella, que entre en razón o quitarle ese puñetero collar, pero no pienses que solo piensa en ella. Lira se acerca a Remy. Tú sabes cómo hablarle y cómo tienes que decirle las cosas a Rebeca. No es una persona fácil. Esa es la única persona que no quiero manipular. No te estoy diciendo que la manipules. Te estoy diciendo que la hables entendiéndola. Parece ser que eso que ella hace, que no tengo ni puñetera idea de lo que es, le importa mucho. ¿Por qué no le hablas desde ahí? Y quizás entre en razón. Le han contado una mentira. Que se crea pies juntillas porque cree que la define. Eso es lo que hacen las sectas. Manipular las mentes de las personas que acaban captando. Da igual lo que yo le diga. Ah, entonces, Remy, hazla entrar en razón. Y parece que contigo es con el único que puede llegar a entrar en razón. Te diriges hacia las escaleras y Anatema te pilla por detrás. Que tú también vienes a reírte de mí. Yo nunca me he reído de ti. Tú me crees, ¿verdad? No sé qué ha pasado, no lo he visto. Sé que lo que estuvieses haciendo, cuando ha parado, me ha despertado. O cuando ha empezado, no sé cuándo ha sido. Pero me han parado. ¿Y cómo te sentías mientras lo hacías? Me sentía bien, era lo que quería conseguir. ¿Te sentías bien de verdad? Me sentía entera, sí. ¿Pero eras consciente de lo que estabas haciendo o de pronto no? Pues Anatema verías esa sombra de duda y cómo cambia el chip hasta como que le cambia la cara de no, no, esto es realmente lo que quiero y esto es realmente lo que tal. O sea, te das cuenta de que está bastante abducida por así decirlo. Hagas lo que hagas, yo siempre voy a confiar en ti. Y si tú de verdad crees que quien estaba abajo era Caín, te puedo ayudar. Pero a mí antes me ha pasado algo. Me he ido. Pero no me he ido porque yo quisiese irme. Me he ido porque me han llevado. Me he ido y me he perdido de vosotras. Y no quiero que te pierdas porque si no te puedo encontrar me dolerá de verdad. Entonces te ayudaré en todo lo que necesites. Pero no voy a dejar que te pierdas, aunque evitando que te pierdas a veces te haga daño. Así que por favor dame el collar y pensaremos cómo hacemos que encuentres a Caín, ¿vale? Pero es que el collar es la forma, yo creo, es la llave. No creo que sea la forma, la forma eres tú, no el collar. Si un objeto es lo único que te hace llegar a él, es que la relación que tienes con él es más débil de lo que debería ser. La Biblia no hace al cura, es la fe. Si le explicamos cómo hacer las cosas y lo hacemos todos juntos, no estarás nunca sola y no te perderás. Así que déjanos que te ayudemos, porque estoy segura de que sí te entienden. Y todos queremos que seas quien tienes que ser. Pero a mí el collar... Pero ellos no creen, vosotros no creéis en eso. Da igual el nombre que le pongas a lo que crees. Lo importante es que todos creemos lo mismo, pero con diferente nombre. Vamos a hacerlo bien, ese collar a mí me sacó y metió a Zila obligatoriamente. Ese collar saca cosas y oculta otras. Y si lo que hace es que saca la bondad y mete otras cosas. Si Septimus lo quería, yo creo que es porque sabe que es la llave. Septimus también cree en eso. Pues entonces no se la devolvemos y lo estudiamos. De hecho te lo puedes quedar, pero quítatelo. Y cuando sepamos cómo funciona, lo usas otra vez. No quiero que te asustes por lo que haga, Anatema. No es lo que hagas, es perderte. Eres mi amiga, mi única amiga. Una voz por detrás. Trémula. Dice, yo tampoco quiero perderte. Yo no quería asustaros. Perdóname si a veces soy un poco torpe o no me hago entender. Esto es nuevo para mí. Solo sé que haces cosas que no entiendo y que me encantan porque me sorprenden. Pero al mismo tiempo me dan miedo porque me da miedo lo que no puedo controlar, aunque al mismo tiempo me fascine. Pero contigo hay veces que siento más miedo que fascinación y eso me molesta porque me hace sentir inseguro y dependiente o algo así. No quiero que te pase nada malo. Tengo miedo de intentar protegerte porque creo que eso te aleja de mí. ¿Qué creías que había ahí abajo? Yo ya te he dicho lo que creo que hay. Dime tú lo que crees que hay. No lo sé, pero creo que hay algo que busca seducirnos para hacernos daño. Porque cuando entré aquí, sentí lo mismo que en aquella universidad en ruinas. No me metí aquella cosa en la boca porque soy un inconsciente. Es porque algo me lo pidió. Y luego cambió mi vida mucho y muy mal. Y perdí a mucha gente y mucha gente se apartó de mí. Y creo que es lo mismo que intenta apartarte a ti de mí. Cuando empezaste a danzar intenté hacer una especie de protección como para adormecer lo que hay ahí abajo. Pero lo has vuelto a despertar. Yo quiero ayudarte a encontrar lo tuyo, pero ¿y si no es eso? ¿Y si eso es otra cosa? Te prometo no volver a intentar hacer nada así sin saber a ciencia cierta qué es lo que hay. No quiero asustarte. Y no quiero que pienses que me voy a ir a ningún sitio porque yo también quiero quedarme contigo. ¿De verdad? Bueno, antes quiero preguntarte qué es lo que quieres. Porque yo ya lo he pasado muy mal en mi relación anterior y no quiero pasar por algo que me haga sufrir tanto otra vez. Y bueno, no le regañes, pero Amari me ha dicho que tú igual no sentías las relaciones como yo o algo así. Y yo necesito saber más antes de involucrarme demasiado emocionalmente en una relación. Aunque yo creo que ya estoy de mierda hasta el cuello, pero... Digamos que es cierto que no entiendo las relaciones de la manera convencional y tradicional. También es cierto que estoy experimentando cosas ahora que no había sentido antes. Creo que lo que Amari pretendía decirte y lo que a lo mejor es lo que yo debo decirte a ti es que para mí el sexo no es igual que para el resto de personas que he conocido. No soy poliamoroso, y eso lo tengo ahora más claro, pero no encuentro nada de malo en que si quisieras estar con otras personas a nivel sexual, pues que lo hicieras. No creo que sintieras menos cosas a nivel romántico por mí por el hecho de que te acostaras con otras personas. Yo no voy a hacer nada, pero si tú quieres hacer, no quiero saberlo. Porque creo que ya he estado en una relación así, entonces... No, 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 pero no, 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 Rebeca. Yo no quiero engañarte ni quiero sin... no... Yo... te estoy dando permiso. Pero para ti no está bien eso, creo. Yo solo no quiero saber nada, y no quiero ver nada. No creo que te puedas sentir cómoda así y no quiero hacerte daño tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Qué opciones tenemos? Yo creo que tú no te sentirías cómodo, ¿no? Estando solo conmigo. ¿Quieres que lo intentemos con exclusividad total y ver qué pasa? Solo si tú quieres. Yo no te voy a obligar a nada, pero me da miedo, no te voy a mentir. Porque estar contigo y a ver qué pasa va a hacer que sea muy emocionalmente accesible y si luego piensas que no te va, me vas a reventar. Entonces prefiero que lo sepas seguro antes de decirme si sí o si no. Lo entiendes, ¿no? Sí, claro que lo entiendo, pero es que no sé. Puedes pensarlo si quieres. No hace falta que me des una respuesta ahora. Vale, también. Igual han pasado muchas cosas y quizá lo veamos mejor mañana. Sí, además nos vamos a despertar juntos, ¿no? Si tú quieres. Rebeca lo abraza. Cuando lo abrazas ves que está temblando de arriba a abajo. Y le dice al oído, yo puedo entenderlo, no te preocupes. Y se aparta, la mira así, le toca así la cara, le pone la mano y le da un beso suavecito en los labios. Me da un poco de palo volver a bajar con ellas y eso me da vergüenza, la verdad. Si quieres nos vamos y le dejo un whatsapp a Mari, seguro que lo entienden. Yo lo prefiero. Ya hablaré con ellas mañana. ¿Habéis probado la droga esta de diseño que la llamaban la droga zombie? A Mari se tensa mucho. Gabriel dice que no de no sé de qué está hablando. No lo había oído en mi vida. ¿Tú la has probado? No, pero las pocas cosas raras que he visto eran actitudes raras de gente que había probado eso, pero simplemente pensé que actuaban raro porque se habían drogado y ya está. ¿100% de fiabilidad o casualmente la gente que lo hacía era gente random que había consumido eso? Pues ahora tengo dudas. ¿Nos ayudas a investigarlo eso? No sé cómo puedo ayudar, pero si hay algo que pueda hacer. Si tú tienes contactos sobre gente que vende esa droga, porque te la traía séptimos aquí, si tienes más información podríamos intentar averiguar cosas de eso. A Mari da un paso al frente, como para acercarse, como si quisiera escuchar mejor, aunque lo escucha todo, pero da un paso al frente así como un poco instintivo. Es más como contacto, ¿sabes? No te pedimos que te metas en líos, sino que nos ayudes a encontrar a la gente que nos interesa para evitar cosas. Claro, sí, os lo diré. No nos vas a abandonar a que no. No voy a salir de aquí. No puedo volver a casa. Tampoco creo que pueda volver a la zona de campo. Ni siquiera tiene dadas de altos los suministros, así que tampoco puedo hacer mucho allí. No pienses en eso ahora, no te preocupes. Tenemos el cambio de look y todo se va a arreglar pronto, ya verás. Vale, pues... Descansa lo que puedas. Me quedaré aquí entonces, en el Nevernight. Estaré entre mi despacho ya. Te da la ligera sensación de que la ciudad ha cambiado. Has pasado por esas calles, por esa ciudad, un montón de veces. Echas la mirada hacia donde están los barrios más desfavorecidos, de donde vienes tú. Y te da la sensación como si hubiera una especie de nube, de contaminación, que hace que la ciudad se vea más gris, que el ambiente se note como más pesado. No sabes si es fruto de tu imaginación o que realmente las cosas están cambiando, pero sientes que todo es como mucho más extraño y turbio. Y mientras estás pensando en todo eso, te suena el teléfono. Y es Lucio. Hey, ¿por aquí ya todo bien? Es que están durmiendo ya. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? No lo sé, Lucio, no lo sé. Aquí a Ana tema ha habido un momento que se ha desmayado. Rebeca, de repente, ha empezado a rezarle a no sé qué. Remy estaba confundido, Remy confundido. O sea, es que, no sé, es muy raro todo, Lucio, muy raro. A ver, no quiero juzgar a nadie, pero nosotros también somos un rato raros, ¿eh? No sé, estoy empezando a sentir cosas que no había sentido nunca. ¿Cómo qué? Apego. Aparte de ti, de Cor, y evidentemente de Rice. ¿Cómo estás tú? Cansado, confundido, extrañado, triste, alegre, hasta las pelotas y con ganas de irme a la playa. Joder, yo también quiero irme a la playa. Hay mucho que no vamos. Sí, es verdad. ¿Y si vamos mañana? Ole, reina, dilo, vámonos. Te invito a las chavalas, que nos echamos unas risas con ellas. ¿Te imaginas? Escucha, escucha, se me ha ocurrido una cosa. ¿Te imaginas emborrachar que flipas a Anatema? Debe ser todo gracioso. Pero si Anatema ya parece que esté borracha. ¿Te imaginas que la emborrachamos y se vuelve normal? Oh, esto da más miedo todavía. ¿No te gustaría un trío con el grande...? Claro, es que ahora está con Anatema, chicos. Imagínatelo, sí, imagínatelo. Esto te lo imaginas. Un trío con el búfalo y a Mari. No me jodas, tía, qué locura. ¿Estás ahí? Mira. Mira, te has puesto cachonda. Oh, sí, ya, yo también. Yo de imaginármelo. Ay, yo te... No, escúchame. ¿Quieres que les avise y les diga que sí les apetece mañana ahí? Claro, me encantaría verlo. Las caras que van a poner cuando te vean a ti decir... Oye, chicas, nos vamos a la playita mañana. Me voy a perder las caras, joder, Lira. Grábate. Es que me has leído el pensamiento. ¿Sabes por qué yo también te quiero? Te lo voy a grabar, te voy a dar ese placer. Lira va como muy sorriente así y bueno, entra donde están todos y le dice... Y saca el móvil. Hace así. Y desenfoca. ¿Y si nos vamos mañana todos a la playa? Y nos olvidamos un poco de todo lo que ha pasado aquí. Nos relajamos que a veces viene muy bien despejar la mente, esas cosas. Juniper, que estaba mirando el móvil porque iba a marcar un número, levanta la cabeza y dice... ¿Quién eres tú y qué has hecho con Lira? Ana, tema, ¿seguro que esto lo hemos parado? ¿Seguro que el ritual este, lo que fuera, no se haya metido dentro de Lira? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Se me está corriendo! ¡Madre mía! Tengo que montar una playlist para mañana. ¿Quién va a venir? ¿Por qué no nos vamos mañana por la mañana de compras y te compramos el bañador más bonito que veas? Y si quieres, me eliges un bañador a mí. Si te preocupa mi bañador, me lo puedes elegir. Sí, vale. Me voy a mi reservado. ¿Quién quiere a venir que venga? Y empiezo a andar hacia el reservado de la cama roja, ¿sabes? Amari corre así como que avanza un poquito el paso para ir detrás de Anatema. Y Gabriel se queda mirando cómo se va Anatema corriendo con Amari. Ella ya no lo ve, pero Gabriel está sonriendo, viendo cómo se va toda contenta con Amari. Y Gabriel mira a Juniper y a Lira. Bueno, yo me voy a ir a casa a contar alguna excusa. Y mañana, si... Bueno, lo habéis dicho delante de mí, así que me autoinvito yo también, si os parece bien. No, tú no. Ah, perdón. Es broma, es broma, es broma, joder. Es broma, es broma. Perdón, es que no, esto de las bromas todavía no lo pillo bien. Le cubro a Anatema y mañana vengo aquí o donde... Quieres que te vayamos a buscar o lo que sea, pues nos avisas si no quieres ir solo. Sonríe mucho a Lira. Están diciendo que me van a recoger, de repente como que le hace ilusión. Vale, pues os aviso, os digo algo. Dime. ¿Qué tal ha ido por ahí? ¿Cómo está Velo? Bien, todo bien, descansando. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ahora despierto, pero estaba durmiendo. Perdón. No, no pasa nada. Quería preguntarte cómo te has sentido. Útil. La sensación era más bien extrañado. ¿Estrañado por qué? Por sentir algo. Lira quiere que vayamos a la playa. ¿A la playa? ¿Tú quieres ir? Creo que un día de descanso nos vendrá bien a todos. Además, seguro que está genial verte en bañador. ¿Por qué? No, por nada. No, no, ¿por qué? ¿Te acuerdas de la noche en el hotel? ¿Cuál de todas? La última noche en el hotel. Sí. Bueno, pues creo que puede estar bien verte en bañador, igual que te vi en ropa. interior. Sí, supongo. ¿Qué te pasa, Van? Nada. Te escucho dubitativo. ¿Y tú no sueles dudar? Creo que estoy sintiendo algo parecido a vergüenza. ¿En serio? ¿No deberías tener vergüenza conmigo? ¿Por qué no? Hay confianza, ¿no? Creo que me voy a dormir. Buenas noches. Y cuelga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.